¿Qué veo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Favorito Cosas. El día de hoy estamos con un Jacobo enfermo. ¿No es cierto? ¿No estoy enfermo? ¡Ah, ah! ¡Claro que no! Güey, es imposible sorrearlo. Te escuchas enfermo. Ok. Te voy a decir lo que siento que está pasando. Creo que había un virus por ahí. No es COVID. Ayer me hice la prueba. No es COVID. Estoy bien. ¿Qué prueba te hiciste? Es importante. La de farmacias de labor. Bueno, yo tuve COVID y jamás salí positivo en una prueba de antígenos. No tengo un covicho. Te lo juro por el día que no. Te lo juro. Dame. ¿Dónde está la gente de bacteria? ¿Por qué está la gente de bacteria aquí? Ya, es porque ya desde que me dio y me vacuné y ya... Ya te doy una madre. Malamente, ¿no? No, yo estoy bien. Sería muy irresponsable en nuestra parte, ¿eh? Yo, yo digo, si me contagio COVID, yo acepté la responsabilidad y quise poner a prueba mis defensas. Porque confiamos en el equipo de casa. Es una terrible mentalidad que agarraba a la gente en la pandemia, pero... ¿Cómo te fue? ¿Vienes? ¿Acabas de regresar de algún lugar? Bien, güey. Digo, hoy, antes de platicar eso, estamos tomando chocolate. Ajá, hace un friazo. ¿Esta cosa es para que se mantenga caliente? No sé. Yo no tomo café caliente. Ah, sí, es cierto. No tengo ni perra idea para qué sirve este palito, pero no sé si es para que... Ajá, para que no se salga. Sí, sí. Pero está raro porque es un palito muy grande, debe ser un estocón. Sí. ¿No? Igual dices como para mezclar. Hay que tener diferentes usos. Sí. Pero es un gran chocolate, güey. Gracias por... Sí, hace mucho frío y... Ya es Navidad, güey. Ya se acabó Halloween, ya no estamos disfrutados de nada. Lo que sigue es Navidad. Sí. Siguen puras conversaciones bien chistosas de Navidad, de que hace frío. El vaso es navideño este, güey. Ya, güey, ya todos están listos. Ojalá que nos patrocine a las tardes porque si hubiera sido un gran anuncio súper orgánico. Estaría increíble, pero no. Se la pierden, güey. Pero no. Sí. Nunca nos van a patrocinar. Sí, no, yo creo que sí. Estos pendejos siempre lo hacen gratis. Pero pues ya la otra vez coquetemos con Tim Hortons, güey. Sí. Y tampoco, nada. Tampoco pegó, güey. Es que sabes que necesitamos a alguien mexicano. Allá la base de los cafeteros. Exacto. Pero digo, no sin sonar mamón. Hay café, guajacaño muy cabrón. No, tiene que estar chingón, nada más. Sí, y tener presupuesto. Claro. Porque lo digo, Tim Hortons y Starbucks es una franquicia mundial. Sí, que te pagan en dólares. ¿Sabes quién nos podría patrocinar? ¿Quién? Oxxo. Oxxo es una franquicia gigantesca. Yo no tendría un pedo. Yo no tendría un pedo, eh. Aquí estamos, eh. Recibimos ofertas, son mexicanos. Ustedes entienden español. Seguramente alguien de ustedes trabaja por ahí. ¿Y cómo se llama el del Oxxo? Es... No. ¿El Oxxo es el del Seven? Y Oxxo es... Oxxo, café. Un café con una sachicha. Güey, si te escuchas, es muy enfermo. No, estoy enfermo. No, mames. Estaré en este proceso de negación. Sí. No, no estoy enfermo, te lo juro por mi vida. Es una reacción al frío que hace ahorita, pero lo que sí creo que está pasando es creo que muchas personas reaccionaron mal al frío. Como que una noche, hace como dos días, se puso bien frío, así de la nada, a las tres, cuatro de la mañana y nadie se dio cuenta y todos amanecieron como con una reacción. Y no tienes tú de las cobijas esas de Tigre y de América. Necesito, me falta. Necesito de las de Leóncito. Sí. Totalmente. Yo tuve una toda mi infancia que era un futbolista. Yo te hubiera dado un Tigre. Sí. Ajá. Güey, funcionan bien, cabrón. Y están increíbles. Es que me dan alergia. Pero ¿por qué no? Ajá. Qué raro, ¿no? Tiene que existir ese producto todavía. Tiene que estar por ahí disponible, ¿no? Sí. Es como tradicional. Es algo, no sé si sea muy mexicano. Digo, en Estados Unidos no veo vendiendo por allá como ese tipo de productos. Ajá. ¿Por qué no está global esa clase de productos? Según yo es como por la tela, ¿no? Es como muy... Ah. El zarape es muy... Es una cosa muy textil. Ajá. Muy mexiquitito. Somos unos ignorantes en el tema. Pero es algo muy bonito, la neta. Esas cobijas funcionan muy bien. Y yo tuve una cobija durante toda mi infancia que por ahí debe estar, güey. Es que el problema, y por lo que me caga esta etapa del año, es que empiezas a sacar tus chamarras y a mí me da mucha alergia el polvo. Bueno, entonces la primera vez que usé una sudadera, una chamarra, estornudo todo el día. Eso es chinga. Y me pasaba con esas cobijas. Sí. Sí. Pero... Pero bueno. Sobre lo de textiles, un pequeño paréntesis. Llevo todo el año investigando eso, ¿eh? ¿De textiles? Ahorita que dijiste, no, no sabemos. Yo sí sé. ¿Sabes cómo se sacó? Llevo todo el año. Ok. Y el día de hoy voy a anunciar algo muy cabrón. No, sí, hoy, el jueves. Ya está el anunciado, ¿no? Si es sábado, el jueves ya lo anuncié. Llevo todo el año trabajando en una mamada. Ok. ¿Sabes cómo? O sea, pareció que yo, que el evento más grande era el perfume. No es cierto. Era puro. Que la cosa esta, no. Era una cortina de humo. No. Todos fueron pruebas, todos fueron cosas. Lo más grande... O sea, el carro tampoco. No, el carro no es nada. Digo, además va a ser mi carro, ¿eh? No vas a ganar. Híjole. A ver, vamos por temas. Yo voy a estar en esa rifa. Vamos por temas. No vas a estar en esa rifa. Vamos por temas. No te interrumpí el textil. Vamos por temas. Estuve investigando sobre el costo de textil. Está bien cabrón pasar cosas, porque ambos países, protegen, Estados Unidos y México protegen su industria textil. Son cosas que tenemos que proteger. O sea, seguramente puedes conseguir ropa de otras partes mucho más barata, pero le tienes que meter un impuesto para protegerla, y es un pedo. Y yo tengo una marca de ropa, y nos costaba 30 dólares pasar una playera o un paquete con playeras a Estados Unidos. Y a los clientes de Amigos Cool en Estados Unidos los costaba 30 dólares. 30 dólares nada más de impuesto. El envío barato. Nada más me no sé de qué. Para pasar. Y es por el impuesto que le metió Donald Trump, porque se renegoció ahí algo, y fue un pedo. Entonces llevo ya 6, 7 meses sin ventas en Estados Unidos. Amigos Cool. Sin ventas en Estados Unidos, porque está muy cabrón cruzar. Ya conseguimos los permisos. Y no nada más, ya conseguimos los permisos. Acabamos de abrir una oficina. En Miami. ¡Wow! En Chile. That's fucking right. ¡Ah! En Miami andamos contratando a puro latino. Eso de diversidad me vale madres, yo soy puro latino. Es para latinos, de latinos para latinos. Y ya hay... Felicidades. En un warehouse. Ya existe a partir de hoy Amigos Cool USA. Entonces, ahorita está en beta. Estoy viendo todavía todo otro... O sea, es una oficina en donde vas a mandar desde ahí... Un warehouse desde Miami. Y gente que estuvo trabajando en Amazon. Entonces, ya están entrenados por alguien más. Pero, es puro latino. De latinos para latinos. Y va a estar bien cabrón. Y es en Estados Unidos. Entonces ahorita ya envías otra vez en Estados Unidos. Ajá. Y ya fuiste a visitar a... A partir de ya, Ventura es la que has estado haciendo todo ese pedo. Ya. Estar viendo todo. O sea, todo. Pero a partir de ya, ya existe Amigos Cool USA. Es Amigos Cool.com. Amigos Cool.caza es México. Amigos Cool.com es Estados Unidos. Y ahorita hay muy poquitos productos. Pero va a haber cosas muy locas. Ya las vi. Muy locas. Nada más para Estados Unidos. Y va a haber cosas muy locas. Nada más para México. Ok. O sea, van a ser dos tiendas diferentes. Completamente diferentes. Y va a haber gente diciendo... ¿Y no vas a repetir de qué producto? ¡Dámelo! No puedo. ¿Por qué no? Porque es un pedo pasarlas. Sabes, algo hecho en México se tiene que quedar en México. Algo hecho en Estados Unidos se tiene que quedar en Estados Unidos. O sea, hasta los proveedores son diferentes. Sí. Órale, güey. Pues qué chingón. Felicidades. A menos de que quieras viajes gratis a Miami. Te mando con una maleta. Pero la maleta va a estar llena de cosas. Es cool. Y yo como quieran no llevo ropa. Cero ropa. Ajá. Y te regalo un fin de semana en Miami. Pues ahí vamos a meter unos librillos también ahí en el... Acá me que lleves puros perfumes y puras cosas. Ahorita está en beta, pero puede crecer. Y puede que incluso vamos a algo muy chingón contigo. Qué chingón, güey. La neta, felicidades. Y bueno, esa oficina ya está abierta ahorita. Ya. O sea, ya tienes el local. As of right now. Y ahorita hay gente trabajando. Sí. 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 Saludos a Diego. Saludos al buen Diego. Órale, qué chingón, güey. Qué loco. No puedo decir más. Ahorita está en beta, pero va a estar bien emocionante. Y quiero ver cómo le llegan las cosas allá a la raza que nos está escuchando en Estados Unidos. Porque va a haber free shipping. Conseguimos un montón de madres. O sea... Ajá. El envío va a ser gratis adentro de Estados Unidos. Y después de unas dos, tres semanas, creo que desde Estados Unidos podemos lanzar global porque es una cosa de permisos que Estados Unidos como que sí puede entrar un paquete como regalo. Entonces vamos a poder vender a El Salvador y otros lugares que no hemos podido ir. Llegarse. Mercados que no hemos tocado. Nada más por cosas bien pendejas de la frontera. Y cómo, digo, qué tanto quieres compartir de cómo le hiciste para tener los permisos de llegar allá. Trabajo nada más con los mejores. Pero, pero, digo, o sea, fue... O sea, ¿cómo es el papeleo para una marca mexicana llegar a Estados Unidos? Es una chinga. Sí. Hay muchas cosas que no puedo decir. Eso es confidencial. Ajá. Sí. Hay cositas que no puedo decir. Pero es una chinga. Sí. Nada más. Es una chinga. Y Ventura Castellanos hizo un trabajo titánico por los últimos siete meses. Y ahora existe Amigos Cool USA. So there's that. ¿Y qué pasa si yo pido algo de Estados Unidos para México? ¿No puedo? Sería, sería tonto porque podrías pedir algo de México para México. Pero pues si a lo mejor está nada más lo que me gusta en Estados Unidos. Si te gusta, tengo que ver. O sea, es más, el hecho de que no pueda comprarlo ya me dan ganas de comprarlo. De Amigos Cool USA se va a poder eventualmente en unas dos semanas global. Ya. Necesitamos ver bien eso. Se va a poner global, pero hasta ahorita es toda la raza que nos está escuchando en Estados Unidos ya van a poder llevarse cosas adentro de Estados Unidos. ¿Se le dice la raza a la raza ya? No. ¿Por qué no? A la raza, a la banda. La raza. A los homes. Creo que a los homes. A los latinos en Estados Unidos, que ahorita son 50 millones de personas. Sí, son un chingo. No, al Chile, que felicidades, es un pedo gigantesco. Es, llevo todo, es la cosa más grande que voy a anunciar. La anuncio hoy, pero es la cosa más grande de este año. Y voy a regalar un carro, eso. Eso no es nada. Digo, me lo vas a regalar, ¿verdad? No, pero hablando del carro, ¿viste que hubo un influencer que regaló una camioneta y se la ganó a su mamá? Pues, güey, ya nos puso el terranito. O sea, ya no. Ay, ya es de común. Aquí ya no somos familiares, entonces va a ser de que, pues, güey, este güey compró muchos boletos. Yo sé cómo poder justificar bien que voy a ganar. No vas a ganar, güey. No vas a ganar. Si hubiese pedo. Vámonos, quiero tu dirección, sé dónde vives. Pues, güey, voy a usar prestanombres. Me voy a encargar de que eso pase, güey. No va a suceder. No va a suceder. Las reglas están clarísimas. De hecho, si anunciamos un ganador y no cumple con los términos y condiciones, de que... Y hay un término que dice, no se puede robar tu martínez. ¿Mande? Exacto. Sí. Debería poner... No, pues, no se puede, por ejemplo, empleados, familia, ni familia de los empleados, ni mi propia familia, ni mis amigos, ¿sabes? Entonces, si yo saco un ganador y resulta que es una persona... Pero tú somos copodcasteros. Imagínate que yo cite al ganador. Imagínate el clip. Que yo cito al ganador, hombre, que yo cito al ganador de tránsito para hacer el cambio de nombre y llegas tú. No. Fuck no. O sea, el que gane, mándenme bien dobleito, ¿eh? No, hombre, y ayer hablamos. A ver, los podemos arreglar. O sea, nada más por lo que representaría ganar ese carro. No, ¿sabes cómo? La gente me destruye. La gente está buscando algo. Sí. Y te está buscando a ti también cosas. Sí. Para destruirte. Hay razas a la que no le gusta, que este podcast... La neta, que este podcast esté bien duro, hay mucha gente a la que no le gusta. Y están buscando cualquier cosita para... Vamos a dársela. Esta es la cosa idea. No les voy a dar nada nunca. Va a ser un carro. Se la van a esperar y sigan buscando. Nunca van a encontrar nada. Pero... No, es broma, la neta. Pero va a estar chistoso y vienen más premios. Va a estar cool. Oye, y digo, hablando ahorita del tema de Estados Unidos, ¿no batallas tú cuando cruzas en la aduana para describir tu trabajo? No. No. ¿Por qué? Porque... Esta última vez que crucé... Te puedo dar tips, pero... Tuve que aplicar el... Búscame en Google. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque le empecé... Es que cuando digo que soy autor... A ver, pero dice... Ah, bueno, y vendes libros acá, entonces... What do you do for a living? Ahorita digo software developer. Y listo. Bye. No, porque luego te empiezan a preguntar... Ah, ok, ¿qué tipo de software? Frontend o backend. Y le empiezo a decir... No, pues empiezo a desarrollar páginas. Ah, ok, las páginas son tuyas, son de alguien más. No, pues la neta es que... ¿Por qué te preguntan tanto? Pues a lo mejor más sospechoso, güey. Ah, porque también... El vato de la aduana ve mi pasaporte y me dice... Pues has venido seis veces a los Estados Unidos este año. ¿A qué vienes? Y ahí es donde empiezan a indagar un poco más en mi trabajo. Está buscando mulas. Entonces, me empiezan a decir... Y primero le digo software developer y luego le digo que bueno, tengo este podcast. Y luego... Y como que el güey se empieza a ver... Me mencionaste a mi cabrón. Y luego le dije que ¿sabes qué? Googleame. Googleame, güey. Y el vato me googlea. No. Salgo yo. Y el vato se dice... Ah, qué chingón, qué buen pedo. Y que voy a checar tu podcast. Ah, bueno. Pero yo batallo para... ¿No me andes mencionando, cabrón, en la aduana? Yo conozco a Googleame, amigoscool.com. Googleame, güey. Tengo una oficina en Miami. Sí, ahí sí. Ajá. Pero... No, pues por ejemplo, a mí me preguntan... A mí me llegó a pasar, por ejemplo... O sea, es que nada más tienes que decir la verdad. Me llegó a pasar en Inglaterra. La verdad a veces es muy difícil de decir. No, pero... O sea, es difícil explicarle a la gente... ¿Quién es business or pleasure? Si dices business, tienes que tener una visa extra... Porque te van a pagar. Y si te pagan en Estados Unidos, tienes que... Hay impuestos, es un pedo. No, siempre vas de turismo. Y si dices pleasure y es mentira... De que estás con una guitarra... De que, a ver, güey, vienes a tocar por dinero. Vienes a... ¿Sabes? Vienes con una guitarra o algo tan simple como eso... Te van a detener y te van a preguntar... ¿Qué pedo con tu guitarra, güey? Sí, a un amigo le he quitado una visa 10 años... Por tener un concierto ilegal en South by Southwest. Y hasta la fecha la acaba de recuperar. ¿Sabes quién era? Saludos, qué bueno que la recuperaste. No mames. Sí. Por estar mal aconsejado. Cruzar como... Sí, digo, yo nunca he hecho nada ilegal comercialmente... Hablando en Estados Unidos... Pero es difícil describir mi trabajo. Di la verdad, pues sí, güey. ¿Qué te digo? Oye, pues tengo... Vendo mis libros en mi página de internet. A la madre, y eso te da para vivir... Es difícil de creer. O sea, la neta. O tengo un podcast. No, pues I'm an author. I sell books in Mexico. That's it. Listo. Y luego te empiezan a decir... Ay, ¿qué tipo de libros? A mí me empiezan a buscar... Oye, ¿y cómo se llama tu primer libro? ¿Y qué respondes? Entendido. ¿Qué respondes? La verdad. Le digo, aquí está la página. Entonces ahí es donde empiezo a indagar. Y ya finalmente termino en Googleame. Ay. Está en Gangster. Está en Gangster. Hizo muchas preguntas. Sí, la neta sí. Ajá. Pero es la segunda vez que me pasa que me hacen muchas preguntas. Qué raro. Pues ahora me pongo nervioso. Antes no me pongo nervioso. Ya. Es de puta madre. Yo siempre llego bien sobres. O sea, a esto vengo. Vengo por tanto tiempo. Aquí está mi vuelo de regreso. Perfecto. Y pasa un programa. Ajá. O sea, es usualmente llegar y decir la verdad. Me pasó. Siento que no te creo tanto, pero bueno. Siento que escondes algo. Tengo ahí. Tienes secretos. Que saldrán a la luz en su momento, pero todavía no. Pero en Inglaterra me pasó que yo fui con Paramount a ver el set de Transformers. O sea, estaban grabando Transformers y me invitaron a ver el set como prensa. Entonces vas de negocios, pero no te van a pagar. Sí. Entonces no debes de decir que vas de negocios, porque no te van a pagar. Y no vas de turista, porque tampoco vas de turista. Pero si no te pagan, sí se califica como turismo, ¿no? Yo le pregunto a Paramount. Oye, ¿cómo está el pedo en Inglaterra? Me dijeron, güey, di exactamente esto. I'm here as press to visit this movie set. Y muestras tu boleto de regreso y listo. Y luego se pone engañoso porque, por ejemplo, para nuestro trabajo, se graba un podcast allá, entonces estoy trabajando allá. ¿O no? O sea, y luego es que el bato me empieza a preguntar, oye. Entonces técnicamente sí trabajaste, grabamos un podcast en Nueva York, güey. Y he grabado más podcasts allá. Nada, pero es entretenimiento. Ajá, entonces. Y no te pagaron. Pero me dice, oye, ¿de dónde pagas? ¿Te paga YouTube? ¿Te paga Facebook? ¿Es en México o es en Estados Unidos? Y le digo, no, pues es YouTube de Estados Unidos. Tú haces una forma que se llama W8Benz. Sí, claro. Y eso hace que los impuestos se valgan acá. Pero pues se me... Hicieron muchas preguntas. ¿No se pusieron los guantes? Me dije, sí, al chile sí fue que a la madre, güey. Pero bueno, aquí estoy de regreso y mi visa sigue intacta. Ya. Y ojalá que pueda seguir. Pues nada más hay que decir la verdad y no tener cola que te pisen, ¿verdad? O sea, no hacer cosas feas. Está bien tranquilo no estar metido en cosas feas. Sí. La neta. Para toda la gente que esté pensando en, está bien tranquilo, está bien padre. No estar metido en escándalos, no estar metido en... Pero también está emocionante estar metido como que en ciertas... No estar metido en tranzas ni en cosas raras, ¿sabes? No, en tranzas no, pero pues tener como que algo así. Yo lo dije ayer cuando salió la noticia de la influencer que rifó el carro y se lo ganó a su mamá. Dije, güey, la neta, ¿para qué necesitas ese estrés? Y la chava que ni la vamos a mencionar, no vamos a mencionar su nombre. ¿Tú la conoces? No, pero no vamos a mencionar su nombre. ¿Es de Monterrey? Sí, no vamos a mencionar su nombre porque está embarazada, güey. Y es de, güey, ¿por qué metes esos niveles de estrés a tu vida y a tu cuerpo que pueden eventualmente afectar? No sabemos. Pero es de, ¿por qué te metes esos niveles de estrés por una pendejada? O sea, ¿qué cantidad de dinero te gusta que se haya llevado? Por lo que cuesta la gana. Lo que cuesta la chingada es unos niveles de estrés. ¿Viste tú el video? Sí. Y se... O sea, yo no vi el video, yo nada más vi la noticia. Vi unos clips en donde ella está viendo los números de la lotería y de acuerdo a los números de la lotería, era el ganador que ellos decían. Y es de, ¿qué, güey? Estuvo rancio. Estuvo pirata. Rancio, es una gran palabra. Ajá. Estuvo rarísimo. Buen adjetivo, güey. ¿Rancio? Sí, rancio. Nunca lo habías usado aquí. Esa primera vez que usamos adjetivos. Estuvo rancio. Estuvo rancio. Estuvo culerón. O estuvo raro. Y es de que, güey, ¿por qué te chingas a tus fans? O sea, legal, vives de ellos. Necesitas que la gente esté viendo tu contenido para poder seguir haciendo contenido. Y está bien divertido hacer contenido. ¿Por qué te vas a chingar a la gente? O sea, ¿sabes? Sí. Y no sé, me dio algo. Y mucha gente me taggeó y me dijo, aguas, güey, porque tú también estás haciendo lo mismo. Y dice que no, aquí estamos limpios. Pero el Roberto es el lado de la corrupción. Es el diablito de aquí. Yo no estoy involucrado en nada que tal. Es el diablito que dice. Yo voy a ganar por suerte y porque voy a comprar muchos boletos. Este, sí, digo, a mí, no, yo no vi el video. Yo estoy suponiendo que la defensa de la morra fue decir que fue suerte. Pero para defender bien ese caso, es que eso no lo harías nunca si entendieras cómo funciona la probabilidad, güey. O sea, el decir, no mames, le voy a apostar a que esta probabilidad de, digo, no sé. O sea, la forma en la que yo, si yo hubiera estado en su posición, en la que yo hubiera defendido ese fraude, es decir, ¿sabes qué? Estoy rifando esta camioneta porque estaba pensando vender tantos boletos o conseguir tantos seguidores que equivalen a tanto dinero que esto paga la camioneta. Entonces, el sorteo me iba a hacer un negocio. O sea, que para cualquier sorteo, pues, es negocio, ¿no? No regalas cosas y pierdes dinero, al menos que seas un filántropo. Entonces, por ahí debió haber sido la defensa. No sé cómo habrá defendido su caso, pero pues las probabilidades indican de que... No, y aparte, ella vendió boletos y eso es legalmente un sorteo. Por eso, ahí debió haber dicho, yo vendí tantos boletos que cubren el costo de la camioneta y más. Si vendes, esto lo investigué yo, porque estoy regalando un carro. Y ojo que, ve cómo yo estoy diciendo, regalando un carro. Yo no estoy diciendo rifando. Yo lo voy a regalar a alguien. Lo investigué, cabrón. Aquí vamos a saludar a la Profeco, ¿no? Son los que persiguen. No, la de juegos y azales, una cosa así. Secretaría de Juegos, Azales, no sé qué, y loterías. Yo investigué esto y busqué con abogados. Es que esto es lo que debes de hacer, claro. Cuesta mil quinientos pesos el permiso para vender boletos, pero para vender boletos necesitas permiso de gobernación. Y permiso de gobernación, viene alguien, ve que tu sorteo sea legal y el ganador tiene treinta días para reclamar su premio. Y si en treinta días no reclama su premio, se lo lleva a gobierno, ¿sabes? Se lo lleva a gobierno el premio. Pero gobierno es eso. Si quieres un permiso de juegos, porque es algo parecido a un casino. Había una forma de hacerlo sin vender boletos. Yo no quería vender boletos, pero es, si es de manera publicitaria, si es una cosa extra, o sea, por ejemplo, en Amigos Cooles, llévate cualquier cosa y ya estás participando. No estoy vendiendo boletos. Llévate cualquier cosa. Todo aplica. Y yo voy a regalar, ojo con la palabra, el automóvil. Y yo se lo voy a regalar a alguien. Entonces, como no necesito permiso de gobernación, saco un boleto y si la persona no contesta ahí, en el en vivo. Ah, o sea, si no contesta en el en vivo, a la madre. Voy a sacar otro y va a estar bien emocionante. Va a estar bien emocionante eso. O sea, voy a quitar lo de silence, las llamadas extrañas que yo tengo. No bloquees mi número. En ese momento. Voy a cambiar de número para el sorteo, obviamente. No, hombre. Pero voy a marcar a la gente y la persona, vamos a todos a escuchar su reacción. De que, no mames, vente para acá ya, güey. Ven ya. Ya vamos a grabar un montón de premios, un montón de cosas y va a estar bien divertido el en vivo y va a ser un cague. ¿Cuándo es? ¿Qué día de diciembre? 12 de diciembre. 12 de diciembre. Es un domingo y es mi último video del año de contenido mío. Podemos seguir haciendo podcast si quieres. Sí, yo creo que sí lo seguimos en podcast. Sí, las noticias. Ha estado bueno el ritmo de este año. Ahí va, ¿no? De hecho, nada más cortamos desde que me dio COVID. Ajá. Pero andamos a una buena racha. Ahí va. Y eso que andamos, tú saliste, yo salido y seguimos aquí constante. Acaba de llegar al aeropuerto. Me fui en abril, qué horror. Sí. Cortamos en abril. Sí, en abril dejamos de grabar. Pero bueno, ¿cuál era el tema principal de todo esto? Ya es hora. Ah, bueno, lo de la influencer que estafó sus fans. Qué culero, la neta. Nada más. Y en el opa te va a salir cuando está en el piso, la neta. Sí. ¿Cuándo es hora de poner el pino, Roberto Martínez? ¿A qué hora se pone el pino? En mi cumpleaños. ¿Cuándo? 24 de noviembre. Es el día del pino. ¡Cúmples el 24 de noviembre! 24 de noviembre se pone el pino. Ay, ¿nunca te pasó que te regalaron algo de Navidad? Sí, está ahí. Ay, qué huevada. Se me mueven todos los que hicieron eso, que ustedes saben que son. ¿A los familiares? Sí, a mí. ¿Será mamá? La verdad, la verdad. Calcetín, estía. Sí, no mames, o sea, qué pinche. Sí, ya de por sí te opacan tu fiesta. No, a ver. ¿Cuándo cae el 24? Y ahora tarde. Sí, sí me tocó mucho que me juntaron regalos. Ah, que hay un miércoles. Ok. ¡Guau! ¿Qué vamos a hacer para tu cumpleaños? Este, no sé, güey. ¿Qué hacemos? ¿Para cuándo sale tu libro? Ya muy pronto. ¡Qué chingón! Pues a ver si se traigo aquí una champaña, ¿no? Sí. Echemos la champaña. ¿Cuántos cumples? 29. 29. ¿Qué? Tus últimos 20. Sí, güey. Y ya, después. Eso suena madurar, Roberto. Ya, ya. Yo creo que ya estoy maduro, güey. Suena de ya. Ya, no sé, dejar las cosas, dejar las payasadas. Dejar los de conterías. Eso es. Ya, es hora de usar ropa de muchos colores. Sí, yo creo que esto de las camisetas. Esa fase ya. Ya, yo creo que ya se va a acabar. ¿Neta? ¿Cambiarías por otro color o ya tendrías de que varias? No sé. O sea, ahora que viene el nuevo libro y probablemente sea el fin de Roberto con Chongo, que también es un Roberto que lleva mucho tiempo. Es cierto, nada más a cambiar bien cabrón. Entonces, no sé, va a ser una etapa de... Digo, la neta es que el cambiar de ropa es una mamada, pero pues para mí sí es importante. Ya. O sea, sí es algo que es muy característico. ¿No sientes que estás a punto de cumplir 30, aun cuando tengas 28, casi 29? Sí, pues en Chile me gustan los 30. O sea, yo sí quiero cumplir 30. ¿No lo sientes cercano a que los 30? Sí, pues sí. ¿No estás haciendo cosas? Porque hay una crisis. ¿Nunca te dio la crisis de los 20? De que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, esto no está funcionando, tengo que cambiar algo. Sí, a los 20 sí me dio una mini crisis. Así de, güey, ¿qué estoy haciendo? A los 30 probablemente venga otra crisis. Sí, totalmente. Un punto de reflexión, de que no mames. La midlife crisis, ajá, a tus 40. ¿A ti te dio crisis de 30? A mis 20 y tantos, sí. ¿A tus 20 qué? ¿Cuántos tienes 30? Tengo 30, sí. A mis 26. ¿Te dio crisis? Sí. Y me puse a trabajar. Dije, o sea, hubo un momento donde dije, basta de la peda. Ah, sí, pues ya hemos hablado de esto. Sí, basta de la peda y de las pendejadas. Te la estás mamando, güey, ya. O sea, vas a llegar 30 y ¿qué vas a hacer, güey? ¿Un pinche pendejo borracho? Se valgo, cada quien. Bueno, bueno. Me estoy diciendo pendejo borracho. No, no, tú estoy diciendo pendejo a ti, cabrón. No, pero es de, güey, me tengo que poner a jalar. ¿Tú jales, cabrón? Yo me gusta mucho. Tú ya tienes el work ethic. También siento que en mis 27, 28 los jalé mucho. Ah, guau. Pero, porque también estoy haciendo lo que me gusta. O sea, realmente me disfruto mucho esto. Y ahora es el punto de encontrar un balance entre tampoco explotarme y jalar tanto, sino que jalar lo necesario para también. Yo a mis 30 fue lo que me he cansado. Para no descuidar también las otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente. Sí. Pero ya te puedes ir a Bali un mes para escribir un libro. ¿Ha sido a Bali? No. No. Pero me llama mucho la atención. Acaba de ver que hubo una balacera en Cancún. Un saludo a toda la raza que está por allá. Se está poniendo caliente la plaza, ¿eh? O sea, estoy viendo que Quintana Roo se está poniendo caliente. Cada vez escuchamos más y más cosas de balaceras. Hubo una balacera en Tulum. Mataron a dos turistas. No mames. Y bajaron las reservaciones a Tulum un 20% por eso. Acá hay una balacera en un lugar cerca de Cancún. Y es de que, güey, cómo un cabrón. No mames. O sea, ¿cómo que vivimos del turismo en este país? Es uno de los ingresos mayores. Y no está blindado mal. Pues es que... Entonces, por ejemplo, no sé. O sea, me gusta la playa, pero... Está bien cabrón porque sí hace esa impresión de que está súper blindado. Pero no, güey. O sea, en Tulum específicamente está como todo se ve paradisiaco. Pero como David Lynch hace muchas veces en sus películas, en el fondo hay un mierder. O sea, lo que sostiene la ilusión o la fantasía es una realidad terrible. Este verano me fui a Puerto Rico y no fue por accidente. Me encanta la playa, pero aquí se me hace peligrosón. Sí. La neta, y me quiero evitar cosas. O sea, se siente peligroso y la raza va a empezar a irse a otros lugares. Y me puse a investigar sobre Bali. Y aparentemente puede estar con mil dólares todo un mes. ¿En Bali? Está bien barato. Ajá. Fuera de la zona turística. Yo creí que Bali era caro. Se escucha caro, ¿no? Sí, se escucha caro. Pero no, es de que Tailandia. Sí. Es el México de Asia. Ya. Está barato y muy bonito. Es como un lugar nomás para ir a genguear. En Bali es barato. Sí, igual y me estoy equivocando. Igual y no está en Tailandia, pero busca videos de, güey, ir a Bali con mil dólares y puedes estar un chingo de tiempo durmiendo en una maca con un... A dar un sajo de un puente. Seguramente se puede, ¿no? Sí, si lo intentas. Digo, ahorita que estábamos hablando de Tulum, hoy me dio como un déjà vu a un momento. Porque yo, la neta, no he visto la liga mexicana de fútbol esta temporada. Ajá. Este, y estaba viendo un partido, no me acuerdo ni qué partido era, pero me di cuenta que la liga de este año se llama Grita México. Sí. Para quitar el grito de puto. Y a mí... Tú quitaste el grito de puto. Sí, a mí me dio un déjà vu bien cabrón de todo ese proceso, güey. Vi a Farid Diek, fuimos a la Azteca y la gente estaba gritando de puto. Sí. Yo le dije, oye, güey, tú no hiciste esto en Monterremes, así, con Roberto. Sí. Yo me acuerdo, tú hiciste un video con Farid y con Rorro. Con Rorro, sí. Saludos a Farid y a Rorro. ¿Quitaron el grito de puto en Tigres? Hicimos el proyecto aquí con Tigres, aquí funcionó. Ajá. Yo me acuerdo. Seis partidos se gritó. Aquí nunca fue un problema muy grande, pero el chiste era marcar un precedente a nivel nacional, de que sí se podía. Entonces, aquí se logró, esa iniciativa restauró seis escuelas, porque por cada partido que se lograra gritar Tigres en lugar de puto, se comprometían a remodelar una escuela. No sé si remodelaron de seis, pero perdió tres, sí, güey. Y si deben tres, pues bueno, no sé, la neta. Yo creo que hicieron. Está de huevos, güey. Sí. Cualquier cosa. Entonces, después nos habló el América, güey, a replicar. Yo me acuerdo que estaba en Oaxaca y estaba a punto de terminar creativo. Y me iré a Oaxaca a terminar creativo. De mamado. Muera Oaxaquita. Llevo un día ahí, güey, y nos marca Televisa y nos dice, ¿sabes qué? Vimos lo que hicieron con Tigres, queremos hacer lo mismo en el estadio Azteca con el Club América. Yo tengo un video que se llama Odio al América. Entonces dije, puta, güey, ni de pedo jala, güey, porque aparte vamos a sacar esta iniciativa y van a sacar mi video y me va a llevar la chinga. Ese video te marcó, ¿eh? De cabrón. El error de tu vida, porque me lo mencionas cada dos episodios. Pues es que para mí sí es un video que hasta la fecha hay gente que me empezó a conocer por ese video. Fuck. Y no sé si el error de mi carrera, porque lo recuerdo con... No, eso. Retrato a un Roberto mucho más agresivo. Ahorita soy más hippie son y algo en la onda. Antes era más como que conflictivo. Bueno, total, saco este video y nos habla el Televisa a hacer este pedo con América. Hacemos esta iniciativa con América. Grabamos ahí un video enfrente del ángel de la independencia, que de hecho no se podía grabar ahí. Entonces vino la policía, casi nos levanta la patrulla. Fue un pedo ahí desde unos güeyes que querían mocho porque estábamos un tripié. Total, sacamos ese video, al video le va bien y después le va terrible, güey, porque me empiezan a sacar este video y me empiezan a tirar un chingo de mierda por este pedo. Y yo no fui al estadio Azteca porque yo tenía amenazas de muerte de gente de la América que si pisara el estadio Azteca me iban a aventar piedras. Entonces yo no fui y Farid sí fue y le fue la chingada. O sea, gritaron puto hasta en los tiros de esquina, güey. Así de mal le fue. Entonces yo me acuerdo que en ese momento me estaba dando la chingada porque el hate nunca me había dado tanto hate. O sea, ahí fue de esos que desinstalas Twitter porque te metes y sale que 99 más. Y le haces refresh y 99 más notificaciones. Total, yo ya me desapego un poco de ese proyecto y digo, pues bueno, ya acabo. Fracasamos, pero no importa. Qué bueno que lo intenté. Pasan como dos semanas y para desestresarme yo me voy a Tulum. A Tulum como a decir, ¿sabes qué? Pues bueno, vamos a seguirle con el libro creativo. Este, ya pasó esto, ni pedos, no jalo. Y me habla la selección mexicana para hacer este mismo proyecto, pero ahora con México. Y yo les digo, güey, si acaba de fracasar con América, ¿qué te hace pensar que va a funcionar? Y más si me pones a mí de cara. Entonces lanzaron esta iniciativa que se llama Grita México. Entonces empezó con Grita Tigres, después fue Grita Ailas y después fue Grita México. Y ahorita que vi el Grita México, que así se llama la liga, dije, no mames, qué mamá. Y ojalá que lo quiten porque lo están multando y si no van a vetar a México. Pero me dio ese déjà vu al ver el Grita México como nombre de la liga mexicana. Y esa es la historia. Creo que el marketing y la comunicación pueden, un marketing y una comunicación correcta pueden quitar el grito de puto. Pero sí, ahorita fui a ver el partido de Tigres América en el Azteca y seguían gritando de puto. Desde que, güey, ya pasó de moda, uno, ya dejó de ser chistoso. Me acuerdo que en su momento era que emocionante. Sí. Que, güey, era bien emocionante y en el Mundial también. Pero ahorita ya pasó, güey, ya te dijeron que no esté chido. Pero es que es el pedo que la comunicación que dan los equipos de fútbol y la federación es, no lo puedes gritar. Y si me dices, no lo puedes gritar, es de que, ¿cómo que no? Yo lo quiero gritar. Sí, sí. Lo que hicimos con Tigres y creo que acabó funcionando es que en lugar de decirle a la gente, no grites, es de que, bueno, grítalo. Pero si gritas esto, pasa esto chingón. Eso es lo que tienes que hacer. Dale una alternativa que sea, como dice Tony Montana, una oferta que no pueden resistir. No sé quién dice. Ajá, una oferta que no se pueden negar. Sí, sí, sí. Bueno, suena mafioso. Según yo, si no es de Scarface, es del padrino. No, es del padrino. Sí, es de Corleone, sí. Ok. I'm going to make him an offer he can refuse. Ajá. Tienes que darle una oferta a la gente que no se pueda resistir de algo bueno que pase, güey. En lugar de decirle, no grites, porque suena muy paternalista. Esa es mi opinión. Pero bueno, pues nos acaban de quitar dos partidos contra Costa Rica y Honduras, creo o una cosa así. ¿Pero los quitaron la gente o qué quitaron? No, va a ser a puerta cerrada en la Azteca. Ya. Y esto abrió la conversación sobre si deberíamos de tener, o sea, la sede de la selección mexicana en México debería ser otro lugar. Monterrey. Como Guadalajara o Monterrey. Y, güey, ponlos en San Luis, ponlos en Tijuana y la gente va a ir, lo va a llenar. Sí. A la gente le emociona mucho la selección mexicana y, pues, igual en lugares como la Ciudad de México tienen muchos eventos, igual y no están apreciando la magnitud que es, güey. La selección mexicana, güey. Nos mama ese pedo en Monterrey. Sí, en Monterrey la revientan. ¿La selección? ¿Cuáles son los estadios con mayor aforo en México? ¿El estadio de Jalisco, el estadio Azteca, el de Rayados, el de Tigres, supongo? Sí, pero en cuanto a capacidad para tener cosas, o sea, un partido de fútbol internacional posiblemente Rayados, Chivas y Azteca. Y el Azteca ahorita, pues, tiene este problema porque la gente, aparte, la gente está como protestando. Porque quitaron el descenso, quitaron un montón de cosas. Entonces, hay gente, o sea... Pues, es que también está bien cabrón. Quitaron el monarca, se murió de la nada, dejando muchos fans así solos, sin su equipo. Y por eso gritan puto en el estadio Azteca. Está medio raro, ¿no? Está como protestando. Pero, pues, un americanista, qué chingado le va a importar que quiten el... No, pues, es que atropellaron un güey en... Bueno, puede ser, si atropellan un güey, si se quiere dar un equipo de fútbol en otras ciudades, está medio... No, pero hay gente que está diciendo que está arruinando el fútbol mexicano. Sí. Pero... Pues, es que sí, también, si la federación mexicana tiene tan mala imagen, tú como aficionado dices, pues, le quiero dar en la madre a estos güeyes que tienen estos mamadas como el Paco Caballero. Yo he visto los videos... Claro, yo he visto los videos que han hecho los equipos para eliminar el grito de puto y la intención es buena, pero la ejecución es muy mala. O sea, los jugadores de fútbol son ejemplos a seguir, pero no saben hablar. Se nota que el cabrón está así con el balón y le dijeron, di esto, y el otro nada más lo dice. Vamos a quitar el grito. Sí se puede. Vamos, equipo. O sea, se nota que le dicen lo que tiene que decir, que no sale de su corazón. Se nota cabrón. Tú ves todos esos videos de todos los jugadores y son excelentes jugadores, pero para ser excelente jugador, igual el coto de hablar no se te da. Sí. ¿Sabes? O sea, hay cosas que no desarrollas para, a cambio de, patear una pelota muy cabrón. Sí. Ser un crack. Entonces, o sea, no sé si se necesita como una autoridad, un jugador de fútbol que diga, a ver, cabrones. Pero no hay alguien así. No hay. Ya lo intentaron con Memo Chava. O sea, cuando yo hice lo de Tigres, la referencia era Memo Chava diciendo, no grites, puto. Claro, pero, o sea, necesitan a alguien, o sea, como que, como que sentado diferente viéndote como compa y hacer, o sea, que se acerque a la cámara y te diga, a ver, güey, te están castigando, te están quitando cosas. Tú podrías venir con tu familia a ver este minche partido y no lo estás viendo porque el cabrón de al lado no se puede caer al hocico con, eh, puto, era chistoso, ya no lo es. O sea, hay formas, creo que, o sea, dame un día haciendo un guión y. Sí. Pero. ¿Cómo lo harías tú? Es que también entiendo que esa es la forma de arreglarlo, pero también realmente la gente disfruta que los más perjudicados son los directivos que están ganando mucho dinero. Es de que, bueno, pues tú estás perdiendo lana, güey. O sea, yo no, yo no voy al estadio, pero tú estás perdiendo millones de dólares. Quieren que la federación pierda dinero y es de que, güey, no sé, está raro. ¿Qué pasa si lo cambiamos por, eh, culo? ¿Alguien ofende culo? Ahorita no, pero seguramente no. Eh, culo. ¿Es ofensivo decir culo? Ahorita no. A ninguna orientación sexual, raza, sexo, ¿no? A lo mejor a los que solamente les gustan los culos. Es nada más corriente. Sí. Es corriente. Es corriente, sí. Es igual de corriente que decir puto. Sí. Pero puto ahora es ofensivo también. Sí, no sé, digo mejor, no soy muy fan de gritar de que maldiciones en un estadio de fútbol a un completo desconocido. Sí, es que también lo vivimos diferente, no somos conectados como muchas personas, de repente conectan sus emociones con el equipo y resulta dañino para ellos. Está cabrón. Pero bueno, que si está bien, o sea, el Chile no sé cómo le van a hacer. ¿Podrías, Roberto Martínez, quitar el grito de puto en este momento si lo intentas? No. ¿No? O sea, yo lo intenté. Lo intentamos. Lo intentamos y hicimos, neta que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Con Tigres se pudo y la neta fue gran parte a la gente de Tigres. La cultura. Y también, pues no sé, lo que acabó, es que el problema es que tienes que generar un efecto dominó, porque ese partido, en el primero que intentamos quitar el grito de puto aquí en el estadio de Tigres, Tigres iba perdiendo 1-0 todo el partido contra Querétaro. Y veías como el grito de Tigres como que se estaba como que difuminando y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Sí, claro, no estar animado. Y al 83, Guiñac metió un gol de puntacho y acabó empatando y salvó el partido. Una vez que pasó esto, como se hizo el precedente, se hizo noticia nacional y luego se hizo noticia internacional, güey. Y eso ocasionó que la gente de Tigres se sintiera con la responsabilidad de seguirlo haciendo. Entonces, el siguiente partido gritaron bien cabrón. Entonces, necesitas ese chispazo, ese efecto dominó, ese de que puta, pudimos esta vez y nos aplaudió la presa internacional. Y todo México se siente orgulloso, que no mames, pudimos y como que se genera un acto solidario. Eso es lo que se tiene que hacer, güey. Y tienes que venderle a la gente una pequeña victoria que le dé solidaridad a todos para que defiendan la causa. Y eso tienes que ser una buena estrategia de marketing. Imagínate decir en un estadio, si nadie grita, o sea, pararte, que venga alguien, a ver raza, en el estadio. Escuchen todos esto. Ey, escuchen. Ey, tú, ponle atención. Ey, tengo un mensaje para todos ustedes. Entonces, si el día de hoy nadie grita puto, en la salida hay boletos para el siguiente partido completamente gratis para todos ustedes. Eso puede ser. Eso puede ser una idea ganadora, ¿eh? Una sola persona que grite puto, se acabó y no hay. Pero decir, güey, vamos a regalarles a todos el siguiente. ¿Sabes? Un boleto para el siguiente. Imagínate. Puede funcionar, pero creo que se queda en el, en el, en el, bueno, también regálame para que no grite puto el siguiente, regálame, regálame. No, pero que sea como. Es que yo, eso es una gran idea. O sea, es la mejor idea que he escuchado para eliminar el grito hasta ahorita. De qué güey te doy. O imagínate, si en todo el primer tiempo no hay grito de puto, me da tiempo de chévez gratis para todos. Unos cueritos, allá compren cueritos, ¿no? Unos cueritos para todos. Las maruchas. No, pero, o sea, imagínate decir, todo el primer tiempo nadie grita, puto, hay cerveza dos por uno. Sí. ¿Cómo, güey? No, y grabar. Y si alguien grita, puto, ponlo en la pantalla. Raza, iba a haber cerveza dos por uno. Pero por este imbécil. Pero este güey. Y todos, uy, lo corren a la chingada. No, no, lo matan, lo linchan allá, güey. Claro. Y pregúntate si alguien vuelve a decir, ¿sabes? Eso que dices es clave. Hace como dos años yo quería sacar una iniciativa que se la propusimos, no me acuerdo qué entidad de gobierno, para quitar lo de tirar la basura en la calle. Y la idea era sacar una iniciativa en donde cuando veías tú que alguien tiraba basura le pitaras, entonces la campaña se va a llamar Te Vale Pito. Entonces le pitabas. Veías a alguien tirando basura y le pitabas. Entonces generabas como que esta acción para una acción negativa. O sea, una acción negativa genera una reacción y eso a la vez genera como que una malla de testigos, güey. Eso está bien cabrón. El hecho de que la gente coopere para decir de qué, no grites puto puñetas. O sea, hay que hacer como que ese sentimiento de que todos sean vigilantes por una causa mayor. Pero aquí la causa mayor es, oye, ¿sabes qué? Pues queremos tener un mundo limpio. Bueno, queremos estar con una ciudad llena de basura. Aquí falta cómo argumentar esa causa mayor de bueno. Es que, ¿los puedes premiar o los puedes asustar? ¿Los podemos asustar? No, no creo que asustar. Es decir, ¿saben qué? Hay mil espías en este momento en todo el estadio. Gente así, o pones así otras personas como ninjas o espías o algo así. Persona que grite puto va a ser escoltada afuera del estadio. No sabes quién te está vigilando, pero alguien te está vigilando. Tú gritas puto, te vamos a sacar del estadio y con la pena, multa, cárcel, cárcel un día, güey, porque nos estás cotando dinero. O sea, ¿sabes qué? ¡A la verga, güey! Imagínate que... Y que lo culé a alguien de que tú no eres espía y dice, carnal, te vas. Vamos a anexar. Estaría cabrón que en el estadio azteca pusieran, o sea, imagínate que estamos hablando del América, güey, o el equipo en cuestión que pusieran a la mascota. Y cada vez que la gente grite puto, llega a otra caricatura y le mete un batazo a la mascota de tu propio equipo. Entonces, entre más grites puto, más puteada acaba la mascota. Y si la matas, nos vetan. Entonces, ahí dices de que, güey, tenemos que salvar a nuestra mascota. Yo no quiero que maten a Monty o al de Tigre. Ajá. Entonces, pon a la mascota en riesgo. Y que venga una mascota que nada que ver. Que la secuestren de que estoy secuestrado, por favor, no griten puto. Gritan puto, pum, batazo, güey. Eso estaría cabrón. Eso estaría buenísimo. Está muy violento. Chinga, ¿por qué nadie está haciendo esto? ¿Quiénes son los pendejos que están a cargo de estas mamadas? Se la están mamando, ¿eh? Ahorita es el momento de intentar. Legal. Ahorita es el momento. Acabamos de solucionar el pedo. Es el momento de intentar estas mamadas. O sea, son mamadas, pero no hay de otros. Allá estamos en la etapa de intentar mamadas. Y una de esas va a pegar. Una de esas va a pegar. Sí, te tienes que, se dice en inglés, pensar afuera de la caja. Sí. Tienes que pensar en cosas increíbles. En media hora acabamos de solucionar esto. Qué pedo. Imagínate que antes de cada despeje salgan las pantallas. Lo que vas a gritar se lo vas a decir a tu mamá. Te quiero. Algo así, güey. Algo que le regrese la bala a los que están gritando. Lo que vi que hicieron en la América era... O sea, hay un audio que ponen que se escucha América y la gente grita águilas o a ganar. No, no escuché bien. Y una disculpa. No, no escuché bien. Te estoy oyendo mal. Tú también no debes a la América, baja. No, no, no. Me vale madres. Peor que el odio. Es especifico. Peor que el odio. No me importa. Pero... Pero vi que cuando despejaba el otro portero, ponía el audio a América y la gente gritaba a ganar. Entonces, o águilas. Águilas, sí, ¿no? Y como que no se escuchaba y lograron bloquear por un ratito el puto. Pero en México... No sé cómo sea. Bueno, ahorita acabamos de decir muchas ideas que son mamadas, pero es el momento de inventar mamadas. O sea, es el momento de hacer eso porque pues ya llevamos cuántos años intentando quitar esto. Un ratón, pero es que... El proyecto que hizo fue en 2017. Claro, pero hubo una curva. Hubo un momento en donde la gente estaba diciendo no es ofensivo. Qué mamada. Se la mamaron. No es ofensivo. Alguien tradujo de forma equivocada a algún gringo o a alguien de la FIFA. Oye, ¿qué significa? Y lo tradujo de forma equivocada. Sí. Y no era ofensivo. Era algo muy poderoso. La afición mexicana. Y en algún momento la gente decía esto no es ofensivo. De hecho, estaban orgullosos de haber ido al Mundial de Brasil y haberlo gritado porque todo el mundo volteaba de que, ¿cómo? ¿Qué es esto? Digo, a fin de cuentas, el fútbol es algo muy importante, pero pues no, sí, sí. Tampoco es. No, pero se puede... Sí, digo, es que hubo una curva de aprendizaje. Estamos en una época bien interesante en la que tienen que empezar a intentar cosas que se salgan de loco. Yo creo que ahorita la gran mayoría ya puede decir que, ok, sí, ya, güey, ya, vale madres. O sea, ya perdió su importancia, ya no es tan chistoso. Y aparte, no importa si es ofensivo o no, güey, nada más no lo grites, ya, güey. O sea. Claro. Ajá. Pero bueno, hablando sobre pitarle a gente que no conoces, te tengo una historia de terror y no es Halloween ya, pero es que esta es una historia real. ¡Guau! A ver. ¡Qué horror! Fui a dejar a una persona a altas horas de la noche. No estoy diciendo nombres por seguridad, pero andaba con mi perrito Luna. Entonces el perrito tenía la ventana abajo, ¿no? Le gusta salir y ver. Nada, dejo a una persona a las tres de la noche y ando por San Pedro en Vasconcelos, solo, domingo, solo, no hay nadie. Me detengo en un rojo y en eso veo que un carro pasa en chinga. Y se pasa el rojo. Entonces yo por instinto, por reflejo, le hago de que clic, clic, le prendo las luces. Clic, clic. ¿Sabes? Le levanto las luces. ¿Cómo se dice? Sí, le das las altas, ¿no? Le pongo las altas por un segundo a un carro que se pasa un rojo. Y ya, es mi forma de... ¡Ey! Jacobo Justiciero. El carro hace... Y se detiene. Y todavía... ¡Madre! ¡Vete a la verga! O sea, ajá, ¿qué? Se detiene y bloquea los dos carriles de Abasconcel. ¿The fuck? Y yo buscando policías. No hay policía. ¿Cómo, güey? Ok. Se pone en verde. Hay que sacar a... O sea, que supongo que tengo que ir. Empiezo a dar y nada más veo un vato que se ve que ha estado en muchas peleas. Nada más. Entiendan lo que quieran entender. Se ve que se ha agarrado a vergazos muchas veces con mucha gente. ¿Quién sabe qué está haciendo a las tres de la mañana? ¿Ok? Pero este carnal un vato solo con una gorra. Me queda viendo. Y yo nada más le doy la vuelta y le digo... O sea, si había el lugar para dar vuelta. Sí, son cuatro carriles. Dos de un lado, dos hacia el otro. Le doy la vuelta, le sigo dando, me detengo en otro rojo y el otro se detiene justo al lado y como el perrito está afuera de que puta, el vato se me queda viendo y yo de... Pongo una voz más. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué se te ofrece? ¿Qué pasó, carnal? Obviamente por eso estaba enculeado, güey, vete a la verga, me saca una fusca y ahí quedé. ¿Qué carro era? No voy a decir más, no quiero, o sea, es como un Accord. Ok. Parecía un bote. O sea, no era un carro así... No, era un carro como largo color arena. Ya. Una cosa así, Accord, Honda, no sé. Pero era un carro que parecía un bote que tenía cajuela larga. Se pone justo a la de mí y yo de que... ¿Qué pasó, carnal? Güey, yo no quiero pelearme con nadie, güey. Me meto un fuscazo a la verga y yo no me escribo a mi casa con mi perro. ¿Qué pasó, carnal? Me dice, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué me pusiste las altas? ¿Por qué me pusiste las altas? Y yo... ¿Te volaste un rojo? Ah, don verga. Te volaste un rojo, ¿pudiste? De que, carnal, ¿te volaste un rojo? ¿Pudiste haberle pegado a alguien? ¿Te pudiste haber matado tú? Y en eso, el vato... O sea, estamos así estacionados, o sea, juntos, en rojo, voltea, ve la parte de atrás de mi carro, como que está viendo, ve que no viene nadie y me voltea a ver y me dice, ¡Ira! Y yo, ¡Ira nada, pendejo! Se puso en verde, ¡vámonos! Ah, te dijo, ¡Ira y te fuiste la chingada! Cuando alguien empieza una frase y dice, ¡Ira! No hay nada que escuchar. Por mi vida, no quería que me dijera, ¡Ira! Vuelves a hacer eso y te matas un... No quiera que... Mejate que alguien te diga, te mete un plomazo, así, ¡Ira! ¿Te estás metiendo con...? No, o sea, llevo toda la semana pensando en... O sea, ¿viste cuando lo hizo así para checar que no había nadie? No, pero vio mi carro, vio mi carro, o sea, estaba viendo mi carro, yo no dije si este cabrón me dijo, me iba a decir, ¡bájate! Yo no sé qué chingados, pero llevo toda la semana pensando en... ¿Qué sería? ¿No te siguió? Sí, espérate, me dice, ¡Ira! Y yo, ¡Ira nada, pendejo! Pues no dijiste nada, nada más le pisaste, o sea, te volaste el rojo y luego te puse un asalto. Me dijo, ¡Ira! Y yo, ¡Ira nada, güey! Pongo el turbo, que tengo ahí turbo, gracias a Jesucristo, nuestro señor. Tiene una función ahí para... Tiene una función para pisarle de verdad, de que se gasta gasolina, pero no hay pedo. El arranco, se va a hacer un rojo, me lo vuelo, siguiente se va a hacer un rojo, me lo vuelo. Así te fuiste la chingada. Le levanté las saltas a este pendejo, por favor, hace un rojo y yo me volé como cuatro. Sí, no mames. Y nunca se apareció la pinche policía, güey. ¿Es de qué güey? ¿Tú estabas buscando una patrulla? Claro. Claro, yo iba a buscarme a alguien, entonces el bato me empieza a perseguir. No mames, y se me mete algo de que, alcánzame, no sé por qué estaba, alcánzame, cabrón, pisándole fuerte, alcánzame, porque yo sabía que traía el turbo. Pero también tienes como que esta pulsión de muerte muy presente en ti, el peligro te emociona. Pero se te mete el vente, güey, vente, o sea, dije, vente, cabrón, inténtalo, güey, porque le estaba pisando cabrón. ¿Y qué decía Luna? Y conozco mi carrito, y el perro ya se mete porque el viento está bien fuerte, cierro las ventanas, cierro las ventanas para mejor aerodinámica, pero yo estaba culeado, yo dije, este pendejo me puede sacar una fusca, y el lato me estuvo persiguiendo, no me alcanzó, pero me puso las altas bien cabronas, y luego ya se dio la vuelta y se fue, porque ya vio que no me iba a alcanzar. Paso un paso a desnivel, y ahora sí se aparece una patrulla, y ya, chao, y ya fui a mi casa, pero fue de, llevo toda la semana pensando, ¿ira qué? ¿Qué me iba a decir? Digo, cuando alguien te dice, ira, no hay nada, o sea, no hay nada, esa persona no te va a aportar nada en tu vida. Digo, cuando dice, mira, mira con M, irá, irá nada, pendejo. Pero imagínate que hubiera dicho, irá. Siento que sacaste la moraleja incorrecta de la historia. Es una, a ver, o sea, creo. Moraleja, no le levantes a nadie, todos también, es estúpidos, güey, que se maten a la verga en un pinche rojo. Si ves a un güey a las 3 de la mañana, pasándose un rojo, pues seguramente no es una persona que está en sus 5 sentidos. Fue como un reflejo de que, meh, meh, sabes de que, meh, no sé. O sea, eres de esos güeyes que está, o sea, eres. Le levanta la luz y hace una mamada. Ya. O que se pone en verde y la persona no avanza, le haces clic clic, y ya agarra y se mueve. ¿Sabes? Sí. Sin pintar, sin hacer escándalo, pero fue como un reflejo, y me metí en problemas. Irá. Bueno, es diferente si, si alguien está enfrente de ti, está en verde y le haces así, a que, o sea, como que, digo, si el vato la cagó, no lo estoy defendiendo. Pero, pues, ¿para qué te metes un poco en un güey que definitivamente sea inestable? Ese es un vato que se está pasando a las 3 de la mañana. ¿Sabes qué estuve pensando también? Ahorita, huyendo de alguien, y la nota es, estaba en exceso de velocidad. ¿Sacas? Sí. Dije, güey, me pude haber estampado, me pude haber muerto, y el pendejo se hubiera ido a la verga, y la nota hubiera sido, Jacobo chocó, porque iba manejando exceso de velocidad, que irresponsable. Y dije, ¿cuánta gente no ha de pasar eso? Que de repente escuchas, iba a exceso de velocidad y se estampó contra un poste. Sí. ¿Real? Pues acaba de pasar eso en Ciudad de México. Pasa mucho, pero ese, a veces pasa que los, que están, algún pinche gato, una pinche persona. ¿Cortamos? No, nada, me vale. A veces pasa que una pinche persona te está persiguiendo, sí cortan. Sí, cortan, no, 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 yo no conocía al actor. Yo tampoco. Yo leí la nota y dije, leíste la nota. Se me volvió un plomazo. Sí, se chocó y que se disparó solo y dices, se supone que se disparó solo, pero la pistola que él traía no era del mismo calibre, no arrestaron a nadie. No. ¿Listo? O sea, alguien asesinó a alguien. Y la narrativa es el guato estaba hasta la madre, sacó una pistola y se disparó. Alguien asesinó a alguien y la persona está libre. Sí. Sea policía o sea otro de los de ellos. Pero luego también tenía una pistola, digo, supongo que porque hay muchos secuestros, hay mucha gente que está armada en su automóvil en la Ciudad de México, pero pues quién sé qué chingos pasó. Sí. Y ya, se acabó una vida. Digo, hablando los dos desde la ignorancia, porque no conocemos ni a la persona, ni nada más. Yo nada más leí una nota en mi lengua. Esa es mi única referencia. Y dije, no sabemos el contexto de nada. Y dije, órale, eso no suena muy real, ¿verdad? Ajá. Sí. Pero sí, eso pasó. Hubiera estado chistoso que hubiera dicho, ira, soy fan de cosas. Ira, güey, hace un clip de esto y. Ira. Y te disparan ahí antes. Es una construcción intersubjetiva. Es una construcción intersubjetiva. Ira, o sea, si dicen, si empiezas con ira. Adjudícale algo a este verga. No es que no te... Si dices ira, no, no continúa con nada. Sí. Yo toda la semana pensando, ¿qué me iba a decir? Me iba a decir una mamada, de que ira, otro cabrón, ira, no sabes, pero. Pues qué bueno que estás bien. Que Dios lo bendiga, ese carnal. Paz, que no te busque. Espero que no se, nah, búscame, no vas a encontrar. Pero, espero que no se vuelen más rojos a la verga. Porque así se muere la raza, güey. Pasa que hay gente manejando y porque un pendejo se vuelve un rojo, hay gente que se muere. Atropella gente. Y escuchas tragedias. Pero bueno, eso pasó. Me persiguieron por un ratito. ¿Cuándo fue esto? O sea, ¿qué día? Domingo, tres de la mañana. Ya. Casi, ya lunes. What the fuck? Sí. También andar en domingo a las tres de la mañana. Sí. Andabas, andabas. ¿Qué andas haciendo? Nada. Fui a dejar a alguien, pero, puma mames. Sí. No, mames. ¿Fue Nuevo Orleans? Ah, fue Nuevo Orleans. ¿Qué tal está? Nunca había ido, tú ya habías sido, ya me habías platicado un poco. está chido. Está chido. ¿Te gustó? Me gustó, pero a la vez, como que es una ciudad, o sea, me puso a reflexionar porque es una ciudad muy descuidada, y más porque recientemente le acabé de apagar un huracán. Entonces, como que siento que es una ciudad que ya le ha llevado tantas veces la chingada, que ya les vale madre. Entonces, las casas que están como destruidas. Hay casas destruidas, tío, todos los techos, hay muchos techos de lona porque se los llevó el huracán que vino, o que llegó a la ciudad hace como dos, tres semanas. Entonces, me dio como que esa impresión de que todo está bien descuidado, y como que es una, se me hizo como una fiesta apocalíptica. Sí. Decir de que, bueno, nos vamos a morir, se está hundiendo el Titanic, pero pues vamos a celebrar en el camino. Luisiana. Está muy, o sea, me dio mucho esa vibra, y aparte musicalizado con, o sea, realmente es como el Titanic hundiéndose, está musicalizado con jazz, y está todo descuidado, todo tirado, todo inundado, roto. Pero hay algo que está bonito de eso, no sé, no sé. Es una celebración de que lo importante en la vida no son las cosas materiales. Eso fue la reflexión bonita que yo me quedé con. Si hay casas que se ven que estaban muy bonitas, destruidas. Sí. Que se ve que, ¿sabes? Fachadas muy cabronas, destruidas, y que llevan años destruidas. Sí. Rentamos ahí un Airbnb en la French Quarter. ¡A huevo! Y era como un estudio de arte, la antes estaba muy chingona el Airbnb. Fuimos a ver a Chappell, que la neta, era Chappell y yo Rogan, la neta, Chappell está muy cabrón. Mencionó lo del escandalito de Netflix. Sí, todo su especial se trata de eso. O sea, se me hizo muy bueno el, está bien cabrón, porque Chappell tiene como que esta aura de leyenda. Rogan, digo Rogan, es también una persona muy famosa y es bueno, pero no tiene como que esta aura de leyenda. Cuando entra Chappell, como que se siente, se para. O sea, se siente diferente, güey. Y está muy cabrón. Este, pero sí, estuvimos, fuimos también un partido de la NBA, de dos equipos malísimos. Memphis. No, los Pelicans. Pelicans, ajá. Contra los Kings de Sacramento. Ya. Sí. Los Pelicans tienen un güey que se llama Sion. 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 Puta. Chinga. Está bien duro, güey. Fue el number one pick. Sí, sí, sí. Porque los Pelicans fueron el equipo más bajo, o sea, el peor equipo de la temporada antepasada. Y perdieron. Sí. Sí. ¿Qué tal? Se veía, o sea, está cool, a mí me gusta la NBA. Sí, agarramos ahí buenos asientos, nos sentamos, digo, el estadio realmente estaba vacío, como que era un partido, eh. Ya. Pero, pues, la experiencia de ir a un partido de la NBA, verlo de esa quita. Está súper cool. No hay alguna celebridad que siempre es grande, que nos está visitando tal. Según yo, ese partido, no fue nadie, güey. Chinga. Tú has ido a partidos de la NBA, los Lakers, ¿cuál estás visto? ¿A quién le vas? Buena pregunta. Ahorita creo que los North Carolina, Carolina Hornets. O sea, cambios de equipo. Ajá. Ya. No soy, ¿sabes? Sí. O sea, no te importa tanto para tener un solo equipo. Es más como los jugadores. Ya. Sí, a huevo, quiero ver al underdog hacerla. Y hay un chavito que se llama, eh, la Melo Ball. La Melo Ball se llama. Ajá. La otra se pide Ball. Y tiene un hermano que estuvo en los Lakers, y ahora, y luego los Pelicans ahorita están en Chicago. Y tiene otro hermano que está en el equipo B, de los Hornets, pero él es el menor, pero él es el que salió más alto. Pero son tres hermanos, que están muy cabrones. Y no sé por qué me gusta, o sea, me gusta ver. ¿Y lo ves? ¿Si ves seguido la nueva o no? Sí. Sí. O sea, me gusta mucho. Y más en Insta, que me salen con highlights. Sí. O sea, prefiero ver que muéstranme lo más chingonilla. Y pues ahí va. Y es un equipo que tú sabes que no la van a hacer tan cabrona, pero es el equipo de Michael Jordan. Michael Jordan es de Carolina del Norte. Y compró a los Carolina Hornets. Sí. Hay algo como chido de ir a un equipo que no es el más. Ajá. Está divertido. Yo me hice, en el fútbol, yo digo, el único equipo que realmente sigo en Europa es a la Roma. Y llevan como, desde que yo los empecé a seguir, que yo los empecé a seguir porque quedaban campeón, con un equipo que tenía Batistute, y tenía Totti, y tenía De Rossi en su primera temporada. Pero desde ahí no han vuelto a quedar campeón. Y llevan como cinco o seis subcampeonatos, güey. Y fueron subcampeones cuando yo más fan era, güey. Entonces me partía bien cabrón el corazón. Pero eso te hacía como que más fan. Y ahorita el Chile ya, la neta, te lo dejé de ver. Porque se ha vuelto como un equipo en donde nada más van los jugadores chidos, y luego los venden en un equipo más grande. Es que está raro ahorita con la pandemia, ¿no? No sé. Como que te dabas cuenta que no era importante, o que había otras cosas que hacer. Tal vez es porque ya vas a llegar a los 30, güey. Te estás dorando de hueva. ¿Tú crees? No, pero me gusta la MMA. Ah, la UFC. La neta me gusta mucho. O sea, esta semana. ¿Qué onda con los enanitos? Que a todos les da risa, menos a mí. ¿Qué enanitos? ¿No has visto eso? ¿Con los como enanitos? Ah, el Hasbulla. Sí. Pues es como un mame que prena. Pero como que se peleó con otro enanito. Sí. Y estaban diciendo, güey, mételo a la UFC. Y Dana White dijo, no, no mames. Sí, no. 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 Pues para empezar, no hay ninguna división que pueda pelear sin que lo maten, güey. Ajá. Pues no sé, como que se empezó a hacer un mame entre esos dos güeyes. Y ese Hasbulla... Pero es de allá de la... Es de Dagistán, según yo. Entonces empezó a salir mucho con Khabib y con... Ahorita hay una camada bien cabrón de peleadores de allá que casi todos han perdido uno, van invictos. De hecho, la semana pasada pelearon como tres y los tres se hicieron mierda. Entonces como que se empezó a juntar con esos güeyes y se empezó a hacer bien famoso. Y ahora creo que van a pelear con otro... No sé, eso es un mame. Pero... Sí, digo, ahora que me acuerdo te iba a hacer una pregunta. Me topé una historia en internet que como que se empezó a hacer un mame que en una taquería iban a empezar a cobrar unos limones. ¿Viste eso? No. Y como que la gente se empezó a indignar. Entonces te quería preguntar, Jacobo, ¿crees que en las taquerías los limones deben costar? Sí, ¿no? ¿Tú crees? Digo. Es que depende de qué limones. Hay limones que también padres. Hay limones que también cuidan. Así de qué, en la de en medio. Ajá. Digo, los limones de las taquerías son infames. Sí. O sea, son pésimos, güey. Tiene más jugo en mazapán que el pinche limón ese. Sí. Pero... O sea, si un taquerote dice, ah, pues el limón va limpio. Es que se supone que los condimentos deberían ser como gratis. Pero la neta es que ahorita hay inflación y los precios de todo están subiendo. Y está muy cabrón a veces subir los precios de la comida porque la raza nunca entiende. ¿Cómo, güey? Si los tacos costaban 15, está muy cabrón subir el precio del taco. Pero los precios de todo están subiendo y eventualmente se tienen que ajustar a la inflación. Tienen que subir los precios también de eso. También hay raza pasada de lanza que abusa de los condimentos, ¿no? Sí. Vas a un restaurante y pides un vaso con agua y luego pides unos limones y luego pides azúcar y te hacen la limonada. Y unos totopos. Y ya, te toman la limonada. No me acuerdo quién me platicó eso. O había un amigo de mi papá que iba a las taquerías, se gastaba su dinero y luego comía servilletas con salsa. Guáquela. Eso ya lo había mencionado aquí. Guáquela. Sí, guáquela. No, no sé, nada más. ¿Qué raro? Y como que me puse a pensar yo. Yo creo que si vas a cobrar los limones, tienen que ser buenos limones, ¿no? Ya. O sea, no te pueden dar unos limones que no salgan. Pues habrá que ver. Digo, no sé, a mí me gusta dejar propinas. Me gusta dejar propinas buenas. A la gente que me sirve. Muchísimas gracias por tu servicio, por tu trabajo y así. Pero, o sea, no sé. Nada, aprecio mucho un buen servicio nada más. Pero, sí. Creo que todos en Monterrey se enfermaron. Sí, yo me enfermé la semana pasada. Y no de COVID, yo. Conozco dos personas que me mandaron una story similar a la mía. De que, güey, ya me hice la prueba, no es COVID, pero qué chingados con esto. Pues bueno, digo, si yo tengo COVID la siguiente semana, va a ser un gran podcast. Tenía que, ¿cómo se llama? Si los dos tenemos COVID, podemos grabar. Eh, chingados. Ya, ya es casi dos mil veintidós. Para mí esta mierda ya se acabó. Sí. Pero obviamente yo ya estoy vacunado. O sea, yo, a mi único no me dé, yo no me voy a morir. Sí. O chingada. Igual hay que hacernos el booster shot. ¿Te lo harías? Sí. Te invito a Miami, nada más. Dame tu maleta. Hacerme el booster shot. Ajá. Sí, la verdad sí la haría, ya. Te invito a Miami, nada más tu maleta va a estar llena de cosas de New School. Me tocó en el aeropuerto que ahí te podías poner la vacuna, la Johnson & Johnson o la Moderna. ¿De verdad? Ahí en el aeropuerto antes de abordar, o sea, al lado de las... Es que ya no puedes pasar a Estados Unidos sin. Desde el 6 de noviembre, no lo sé. ¿Te lo pidieron? No, me lo pidieron en Nueva Orleans, en muchos lugares. Tendrán a enseñar. Ya. Para el concierto que fui. Para subirte al avión, no. Para subirme al avión, no. Pero yo creo que ya te lo van a empezar a pedir. Ya. Lo cual es una locura. Estoy bien loco. Están a punto de abrir otra vez frontera en automóvil. Sí, ¿extrañas eso? Es que no, hace años que no lo hago. A mí sí me gusta de repente lanzarme y... A la road trip. Ajá. A la isla del padre, o no sé. Ajá. Sí. Como que cuando te cierran la frontera lo empiezas a extrañar de que, güey, ya no me puedo... Tío, te puedes ir al sur, a México. Claro, pero... Pero no es lo mismo. La gente, no es por ofender a nadie. Allá no está Taco Bell. No es por ofender a nadie, pero vayan a McAllen. Está bien divertido. Es un pueblito que está a dos horas a Monterrey. No es pueblito, es una ciudad. McAllen es un pueblo. Sí. McAllen es un malito pueblo. No es una McAllen City. A todos los de McAllen, Jacobo, los odian. Les mando un abrazo, amigos.com. Llegan a McAllen. También llegas al pueblo de McAllen. Sí, todo lo que está adentro de... Todo lo que está adentro de la frontera. Adentro de Estados Unidos, ya es free shipping, go. Pero sí, si mandaba algo de Monterrey a McAllen, me costaba 30 dólares. ¿Cómo, güey? ¿Qué más? Pues nada, no le levanten las luces a los extraños. Qué horror, qué miedo. Sí. Está bien culiado. Imagínate que me muero ahí. Será una mala muerte. Si la gente... Aquí te da una pregunta oscura. Ok. Oscura. O sea, imagínate que yo me hubiera muerto por un balazo. Este Jacobo enfermo es un Jacobo más oscuro. No, pero... O sea, digo, es un buen Jacobo. No, pero imagínate que este cabrón hubiera sacado una pinche fusca y me hubiera matado. O sea, la chingada. El cabrón que me hubiera sacado una fusca y me mata. Sí. La gente hubiera dicho, Jacobo debía algo. Yo, yo... Jacobo hizo algo. Yo hubiera dicho que no mames, mataron a Jacobo a las 3 de la mañana un domingo... Algo estaba haciendo. En una riña de fuscas. Algo estaba haciendo. Díjalo. O sea, no era inocente, ¿sabes? Ajá. ¿Qué dirían, Roberto, si a ti... O sea, nunca va a suceder y lo chingaste. O sea... Pero imagínate que te meten un plomazo, güey. Ojalá que te meten un malazo y te mueres. ¿Qué crees que diría la gente? A huevo estaba en algo muy feo. ¿O no? Ese vato siempre tuvo cara de que se metiera... A huevo fue un americanista por su video. No, ya creo que eso ya estamos en paz. Ajá. No sé, güey. Pues depende mucho del contexto en donde sea el balazo. ¿Estabas manejando 3 de la mañana? En San Pedro. Ajá. Que parece un ataque a ti por haber dicho algo. No sé. Creo que la gente lo hubiera dicho a la culpa. A mí. ¿Tú qué haces? ¿Veos de noticias? Yo he criticado al gobierno. Eres más target que yo. Yo, la neta, es que no me meto con nadie. Soy un buen tipo, creo. Sí, ¿no? Supongo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, invítame a tu podcast y le has dicho que no? Sí, hoy me pasó justamente en el aeropuerto. No, ¿quién? No, ni me digas. Sí, no. Ni lo digas sobre acá. Sí, no. Pero alguien, así conocido. No. ¿Tú qué? ¿Cómo, güey? Estuvo raro. Fucking random. No, te platico. Qué raro, no hagan eso, Raza, está rarísimo. Sí. Te tienen que invitar. Sí, sí, está bien raro. No te autoinvites nunca nada. Es muy baja la probabilidad de que Jalen autoinvites. O sea, tienes que... ¿Invitarías a gente que no son figuras públicas? Es algo que es la autoinvitación más frecuente. Me llega un correo diciéndome, hey, Roberto, pues yo no, pero no te gustaría hablar con un fan. Estaría bien a lo mejor una vez, pero también me pongo a pensar del punto de vista de la gente que me sigue. Claro. Me dice que, güey, yo tengo que dar contenido entretenido. Lo primero tiene que ser entretenido. Primero que nada. Tengo que tener... O sea, el filtro es mamón porque yo valoro a mi audiencia. Claro. Si me valiera madre mi audiencia, traería al diputado de no sé dónde. Sí. O sea, tienes que tener ese filtro, güey. Porque valoras a tu audiencia. Ajá. Y porque entiendes que si empiezas a abaratar tu invitación, pues te va a acabar el show. Porque la gente dice que... O sea... Sí, totalmente. Sí. O sea, digo, si hay una... Por ejemplo, en Houston, fuimos a un bar el primer día que llegamos. Me vine de Nueva Orleans a Houston, llegué solo, luego llevó a Farid como a las 11 de la noche, le dije, güey, vamos a un bar. Fuimos como un beer garden que había ahí y nos topamos unos mexicanos que nos reconocieron. Y uno de los mexicanos era... Bueno, este güey no era mexicano, era gringo, pero hablaba español, tenía ascendencia mexicana. Era un vato que era un veterano de guerra de Irak. Y nos empezó a platicar todas las historias que vivió en Irak. O sea, en general, cómo funcionaba las ofensivas que hacía el gobierno americano, Irak, cómo se sentía. O sea, a ese güey, claro que lo invitaría. O sea, a ese vato, si bien a Monterrey armamos un podcast, porque aunque no es una persona famosa, tiene una historia interesante. Y a fin de cuentas, yo persigo lo interesante, güey. Joe Rogan a veces invita a gente que no son figuras públicas, pero tienen una historia que contar. Hay un güey que, de hecho, sí he platicado con él varias veces, que fue el podcast de Joe Rogan que se llama Ed Manifiesto. Ok. El que habló de... Sí. Ajá, que estuvo en... Creo que era de la policía de Tijuana o algo así. No mames. Ese güey, digo, ese vato ya es figura pública porque salió en el podcast Joe Rogan y aparte tiene una audiencia y... Pero ese güey estaría bien interesante invitarlo, güey. Totalmente. Más que nada, al Chile yo persigo lo interesante. Obviamente, si le entiendo a una audiencia bien grande, pues me llama la atención, pero pues si... Si quiero que una conversación sea buena, tiene que ser interesante. Si es un güey random, pues está difícil, güey. Y también porque es trabajo. O sea, la gente cree que es de que, ah, invítame y ya. No, güey. Para cada invitación nueva tengo que estudiar dos horas al invitado. Preparar una entrevista no tampoco es sentarme así de la nada y decirle que hay. Fui a una fiesta de Halloween. Ok. Te quería contar algo. Una chava... Y siéntate libre de no contestar si no quieres contestar esto. Dos cosas. La primera. Una chava dice... Güey, me va a ver el podcast contigo, Roberto. Oye, dile a Roberto que me invite. Soy cantante y no invita a muchas mujeres. Y yo de... Mándale DM. O sea, es que yo no quiero ser mamón. Y decir... No te voy a invitar, mija. Mándale decir... No se va a armar, chiqui. A mí también me mandan mucho que salúdame al Jacobo y dile que sí, güey. Mándale un día. Sí. Sí. Oye, dile que... Sí, yo le digo... No te preocupes. Yo le digo... Pero... O sea, una borra... Yo le dije, mándale DM. Dile que yo te dije. Mándale DM y yo voy a contestar. Y hubo otra chava que estaba con mi novia y llega con nosotros dos. Estuvo medio incómodo. Ok. Ey, oye, nos amo. Estaba vestida de Pokémon. Tenía borronca. Me acuerdo... No, soy yo. Ok, bien. Ese es mi intento de voz, ¿eh? Pero... Hay mujeres con borronca. Me acuerdo... Sí, me acuerdo porque estaba vestida de Pokémon y me dijo... Amo a Roberto. ¿Cómo le hago para salir con él? Siéntete libre de no contestar esta mierda, güey. O sea, siéntete libre de que voy a dejar con Next Quest a la verga. Siguiente pregunta. Le dije, mándale DM. Y Regina, sí. DM. Pero me dio mucha risa, como en la peda. Y alguien detuvo mi peda para preguntar. Qué mamá. ¿Cómo va contigo? Yo que puse una de verga. ¿Hace el correo electrónico? Sí, me pasa a mí también mucho que viene gente para acercar. Me pasaba... Me pasa contigo y también me pasa mucho con Pepe Madero, güey. Que vienen de que, ay, dile a Pepe. O que ahorita también con MCA una vez me pasa de que, ay, estoy buscando a la MCA. Que yo, pues yo no... Yo no... Sí, o sea, no le voy a pedir yo un favor por un extraño, güey. Me pasa su contacto. No sé armar, güey. Mándale DM. Sí, pues te digo, ya te hiciste bueno también sorriéndote. Pues ya me enseñaste la aplicación en otro podcast en donde te llamaba la llamada. Bueno, espérate y me voy. Llamada falsa. Sí. Pero qué locura, güey. Digo, saludos a la gente que se acerca y es buen pedo. ¿Cómo buscarte? Si te están buscando. ¿Cómo buscarme si me... Tiene que haber una posibilidad. Pues... No es cero. La posibilidad no es cero por ciento. Si alguien quiere estar en este podcast, en tu podcast. Ya. ¿Cómo es? O sea, si tú le mandas un corre, un mail, no. Un DM a Roberto. Y pidiendo... Es que tienes... Pidiendo ser invitado al podcast. Vamos a ser objetivos, la neta. La audiencia de una persona es el cuerpo físico de la persona. Ok. O sea, si una chava está guapa, tiene... O sea, es lo equivalente a... Este güey tiene muchos seguidores. Es el físico, es lo que primero te atrae. Ok. No es lo mismo que te manda una persona un mensaje... Vamos a ser objetivos, ¿no? Tampoco voy a bullshitear. De que, oye, güey, te manda una persona que tiene 200 o 100 seguidores, pues es mucho más fácil que se pierda. Sin embargo, si te manda un mensaje a un güey que tiene un millón de seguidores, que tiene una palomita azul, lo volteas a ver, o sea, le pones atención. Lo les... Una vez que ya pasas como eso, dices, ok, o sea, sería una conversión interesante, sí o no. Que hay excepciones, sí hay excepciones. Hay gente que tiene 200 seguidores, que tiene una conversión bien cabrona. O sea, pero por si no te conozco en persona, está bien cabrón que también, o sea, ponte en mi lugar, güey. No sé cuántos mensajes recibo al día, pues no puedo checar y estudiar a todas las personas. Y no es por mamón. Y no es por mamón. Y aparte ahorita también el podcast está en un punto en el que la neta estoy invitando más amigos míos, güey. O sea, gente que me... Que yo considero cercano. ¿No te ha pasado que te metes a tus DMs y de repente ves un mensaje que dice, día 46. Sí. Tal cosa y es de que, verga, esta persona lleva 46 días haciendo algo. Sí. Y no puedes como aplaudir esa clase de comportamientos porque no está bien. Sí. Sí, sí. Y también lo que dijiste, las mujeres, viene una bomba con una mujer que no me dejaron anunciar el creativo, pero ya lo grabé. Ya está grabado y viene próximamente y es la neta, es una morra muy cabrón. Que viene en un podcast. ¿Con qué letra empieza su nombre? No, no puedo decir. Leo, la gente que obviamente que hizo el Conecte pues sabe quién es, pero como me dieron como una entrevista exclusiva, me dijeron de que no lo publiques, porque pasa, porque pasa muchas veces que cuando publico yo que hay una entrevista, buscan muy cabrón a la morra o a la disquera para también hacer más entrevistas y como nada más. Ya, sí. Entonces me dijeron, mejor no publiques ahorita. Para tener como la exclusiva. ¿Es una mujer muy cabrón? Sí, está muy cabrón. Mi mente vuela, güey. Sí, la neta está muy cabrón, muy talentosa y pues también se vienen más con mujeres. Me encantaría grabar con Natalia La Forcade que creo que no tiene ahorita como que una vida pública, está en Veracruz y me encantaría también grabar con ella. Padre, familia, tiene cosas que hacer. Y pues tío, acabamos de sacar uno con Nicky Nicole, que también es una dura, acaba de sacar disco. ¿Cuánto mide? Nicky Nicole. ¿Mide una foto? Muy poquito. Sí, sí, sí. ¿Y fue de Roberto o no mide tanto? Ya mide un chingo, ¿no? ¿Unos 77? No, pues no se va a medir unos 48, unos 50, así está chaparrita. Pero muy bueno. Es argentina, ¿no? Es argentina. El acento argentino está chingón, me gusta. Sí, tiene una rola con la primera que le pegó, se llama Guapo Traquetero. Y yo, y en el, en el, de hecho eso lo editamos, vamos a hacer como un behind the scenes, pero yo, yo dije mal la canción, dije tracolero, y casi nunca me pasa eso y me sentí a la chingada y esa parte la cortaba. ¿Y ella te detuvo? O sea, me dijo Traquetero. Y ya como que se rió. ¿Y se lo tomó bien? Sí, se lo tomó. Me dijo, si te ofendes porque me equivoco en el nombre de la canción, carnal, pues es un error humano, ¿eh? O sea, tampoco. Claro, sí. Está mal, o sea, no, no, no me justifico y está objeto de hacerlo, pero pues no lo hice adrede, ¿verdad? Ya. Y también creo que pasó eso y después pues se dio cuenta conforme pasó la entrevista que pues sí la conocía, no es como que me la pusieron ahí enfrente, ¿no? Claro. Ah, huevo. Sí. Qué chingón. Pero sí, eso es un blooper de que no salió en el podcast oficial. Qué pena, güey. Vení a equivocarte. Es que, güey, ese creativo estuvo bien raro porque había gente viendo, güey. Ah, está. Era como un meet and greet de fans y había, donde grabamos atrás había como que una puerta de vidrio, güey, y había gente así asomada. Ah, qué raro. Y no había como que ruido, había mucho movimiento, entonces sí fue un creativo que estuvo como muy caótico y a mí me gusta que esté, obviamente, más calladito, ¿no? Sí, claro. Pues es el formato del podcast. Pero el chile, digo, se leó muy bien y saludos a Niki, si es que vea esto y a la gente que lo hizo posible también. Qué cool. Respuesta diplomática. Sí. Ah, güey, güey, man. Pero bueno, pues ya con eso terminamos. Tú tienes que grabar video, ¿no? Sí. Ahorita... Ahorita ya sabes de qué vas a hablar. Siempre me ha dado como que curiosidad. O sea, ¿cuándo sabes de qué vas a hablar? Tengo medias noticias. O sea, estaba buscando noticias y nomás no encontré mucho, pero ahorita voy a estar intensivo. Tengo que el alcalde de Nueva York, acá decir, el nuevo alcalde de Nueva York, acá decir que quiere sus primeros tres pagos en Bitcoin. El güey quiere que Nueva York sea la capital de las criptomonedas, tipo Silicon Valley. El alcalde... Y eso subió Bitcoin. El nuevo alcalde de Miami, acá decir lo mismo, ahí viene el pinche metaverso, güey, estoy bien en ese pedo, métele ya, cabrón. Ya. Antes era un chiste y ya no lo es. Ha puesto todo a la chingada. Ya no lo es, güey. ¿A qué? A una criptomoneda. ¿A la que quiera? A Bitcoin. Deja la Bitcoin, va a llegar a 200 mil en unos tres años. Mete todo a la chingada y déjalo. Sí, creo que sea algo muy posible. O sea, pon dinero que te valga madres, porque puede bajar, pero si lo dejas por 10 años, si lo dejas por 10 años, cuando sea el metaverso que te conectes y digas, ah, sí, cierto, todo está en crypto, sí, cierto, tengo una wallet, ah, la verga, lo pongo por una casa, ¿sabes? No sé. No, sí, eso decían de ganar dinero en internet y miramos ahorita, esto vimos, ¿verdad? Sí, totalmente, güey, cuando empezó, hay que estar, hay que estar cuando empiece el metaverso, güey. Sí. Tenemos que, yo le voy a meter varo al metaverso, o sea, tenemos que tener el equipo para poder estar y que la gente se pueda sentar ahí y ver todo. Y que la gente se pueda poner los lentes del metaverso y estar de qué hablando y que la persona sienta que está ahí con nosotros. El pedo de México y de la lenta de muchos países que no son de Estados Unidos es que la curva de adopción de la tecnología necesaria para consumir es mucho más lenta. Claro. Pero eso a la vez es una ventaja. Pero va a llegar, va a llegar, eventualmente van a vender los lentes, así como ahorita venden celulares con cámara y wifi e internet en los OXXOs, bueno, eventualmente van a llegar a todo el mundo esas cosas. Sí. Facebook se va a encargar. ¿Qué pasó con los lentes de realidad aumentada que había sacado Google, que eran como de... Ah, los Spectacles, no. No, eran como de cartón, ¿no? Ajá, sacaron unos, pero era con tu celular, pero ahorita lo están trabajando en otros. Sí, ya. Más modernos. Sí. Pero ahí viene ese pedo y los primeros que se pongan las pilas, o sea... Los primeros que le peguen bien a una aplicación realmente inmersiva se van a volver. Totalmente. Nike acaba de... O sea, ¿viste el video de Mark Zuckerberg? No, no lo vi. Aviéntatelo, velo. O sea... ¿Cuánto dura? Tomamos como 40 minutos. Te está mostrando el metaverso, pero te muestra de que... O sea, como ejemplos de cosas que puedes hacer. Y de que... Ay, sí, nos metemos a esta cápsula. ¿Quién hizo esto? No, pues un chavo en una escuela. Me pasaron el link. Y está padre, ¿no? Y es como una cápsula con tus amigos que se ve que estás en el espacio. Y luego le habla a su esposa y le dice... Ahí vamos, nada más estamos viendo arte que un güey puso en las calles de Nueva York, nada más en forma digital. Y tú le podías mandar una tip de que ves un graffiti que te gusta, le das un dólar al artista. Y el graffiti no se ve en la vida real, se ve nada más con los lentes. Sí, sí. Y el graffiti lo puedes mandar, que chécalo. Y puedes ver y copiar y pegar, pero le pertenece a... Como es un NFT, puedes ver la dirección de a quién le pertenece y darle dinero de que gracias a chingón lo que hiciste. Está bien cabrón porque si lo piensas en el punto de vista real, es como una nueva dimensión que le agregas a la realidad. Ahí, por ejemplo, hay videos de que cuando una esfera en tres dimensiones lo pones en dos dimensiones, se hace como que un círculo plano. Aquí, esta nueva dimensión, esta cuarta dimensión, a lo mejor va a ser como un QR o algo que tú puedas escanear o interactuar. Y si te pones tus lentes, accedes a una dimensión completamente nueva. Cuando yo escogí la carrera de comunicación, era de, ¿qué güey? ¿Qué vas a hacer con eso? Era de, güey, ¿vas a bailar en multimedia, cabrón? ¿Qué vas a hacer? Y ahorita ya hay muchas más opciones. Si has bailado en multimedia. Sí, claro. O sea, no, 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 mentiras no dijeron, ¿verdad? Hay un video ahí de Adrián Marcelo que sales tú bailando, ¿verdad? Saludos a Adrián. Por ejemplo, había otras carreras como artes o diseño gráfico que decía, güey, ¿qué? Y todos decían, no, pues quiero trabajar en Pixar. No había más. Ahorita hay un verbo de opciones. La gente que estudia diseño gráfico, que estudia programación, ahorita hay una cantidad enorme. Ahorita sí es una carrera bien sólida. Muchos problemas del mundo se resuelven ahorita con una buena comunicación. Totalmente. Entonces, ahorita es de que, wow, o sea, nada más, para raza que no sabe qué estudiar, que ahí viene la temporada otra vez de gente que no sabe qué estudiar, hay carreras que ahí vienen y artes va a ser enorme. Pero en tu caso, ¿qué la carrera de comunicación qué tanto crees que te ayudó la teoría y la práctica? Tuve clases de hablar en público, tuve clases de edición, tuve clases de cine y así, y me ayudaron a encuadrar, pero al final es más la práctica lo que tú haces. ¿Y cómo le hiciste? Porque, por ejemplo, pasa mucho en la carrera de comunicación, que estaba escuchando yo en Guadalajara, ahorita del camino de regreso al aeropuerto, una estación de radio. Y me acuerdo que cruzó mi mente y dice que no mames, todos los locutores son igual, güey. ¿Se hace cuenta que es como la enfermera de Pokémon que está igual en todas las ciudades? Ajá. Todas las locutores de insertos en la radio. Chicos, creo que sí. Y vamos a rifar, y también los vatos, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo distingues para encontrar tu estilo? Pues tienes que... Sin caer en esta... Supongo que es para error, para error, para error, pero sí es encontrar tu estilo, es saber eso y ser súper mamón contigo mismo, ¿sabes? Eres la única persona que se puede autoinsultar y no te vas a enojar, eres tú. O sea, tú te ves en el espejo y tú puedes decir, esto me gusta, esto no me gusta, ver un video tuyo y dices, esto me gusta, esto no me gusta. O sea, eres la única persona que puede hacerlo. Entonces, tienes que ser verdaderamente estricto y mamón contigo mismo. Y ser honesto, ver que puedes mejorar, ¿no? Decir, ay, pues ahí está, ay, pues no. También es como no outsourcear tu intuición, ¿no? A lo mejor ves el estándar y dices, bueno, eso está chido, pero esto no me gusta. Entonces, en lugar de hacerle caso a lo que el dios de la comunicación te dice, dices, a mí me gusta esto y prefiero seguir mi intuición a lo que dice el libro de reglas. Creo que así encuentras un estilo propio. Hay unas reglas que te enseñan en cine que tienen sentido. O sea, por ejemplo, la de los 180 grados, que las dos cámaras están de este lado, tiene completo sentido. Porque yo he visto podcast donde pone una cámara así y la otra del otro lado y es súper confuso. A lo mejor se llama Confusos el podcast y ahí tendría sentido. Si quieres generar confusión. Pero me parece que las dos personas están hablando para afuera. Está raro. Sí, sí. Pero, o sea, esto es una regla de encuadre. Sí, es como el jazz. Tienes que saberte las reglas de la música para poder improvisar en ellas. Totalmente. Y saber qué romper y saber por qué la estás rompiendo. Esa es la clave, saber por qué estás rompiendo una regla. Cuando se note esa intención, encuentras un estilo. Pero sí, man. Pues bueno. Hay la vida. Pues con esto terminamos el episodio. Fue un gran capítulo. Sí, a ver qué tal. ¿Qué día es hoy? Es jueves. Jueves. Bueno, hasta el sábado. Feliz sábado a todos. Feliz fin de semana. Ya viene Navidad. Ya viene tu cumpleaños. Ya viene mi cumpleaños. Ya viene Navidad. Piénsale bien. A ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer, cabrón. 29. Ya sacaste. Bueno, ya anunciaste hoy. Amigos Cool USA. Amigos Cool USA. Feliz suerte. Ahora sí ya puedo hablar en inglés. Ahora sí. ¿Por qué audiencia? Ahora sí. Ahora sí. Ya tienes con qué. Ya. Ya se puede. Sí. ¿Por qué hablan inglés? Porque hay audiencia en Estados Unidos. Hay una tienda en Estados Unidos también, Cool. Sí, el chile sí ya tiene la creencia. Ya se puede. Pero bueno, toda la gente que yo escucho, les mando un fuerte abrazo. Píquenle a todos los botones en YouTube. Píquenle a suscribir en Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio de su podcast Cosas. Fuerte abrazo. Sobres. Jacobo. Bye. Clarísimo.